Cuando entramos en la recta final de los Juegos Paralímpicos de París, en este viernes, España ha vivido un día histórico. Un día histórico porque ha superado el número de medallas de Tokio. Un día histórico porque, 12 años después, la abanderada del equipo paralímpico español ha vuelto a colgarse una medalla. Y un día histórico porque, por primera vez en la historia de España, se ha conseguido un metal en tenis en silla de ruedas. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast del Comité Paralímpico Español, este Villa París, que poco a poco vislumbra el final de los Juegos, pero que aún tiene mucho por contar, aún tiene mucho por escuchar y aún tiene mucho por vivir. En una jornada larguísima que resumimos enseguida. El día comenzaba bien pronto por la mañana con el atletismo. En la primera ronda de mujeres en 200 metros, Nagore Folgado era cuarta en su serie y Melanie Berges hacía 25.79 en aquel momento. Mejor marca personal para convertirse en semifinalista. También, a partir de ahí, vivimos un impas hasta que a las 7 y 11 de la tarde vimos como Sara Andrés, con 13.03, se quedaba a apenas tres décimas de la medalla de bronce en una carrera extraordinaria en los 100 metros T64. Y en las semifinales de 200 metros, Melanie Berges volvió a hacer marca personal, 25.43, pero no sería suficiente para poder pasar a la final del día de mañana después de haber sido tercera en su serie. Llegó una victoria para el equipo español de baloncesto en silla de ruedas masculino, que finalmente concluiría en la séptima posición después de derrotar en su casa a Francia por 72 a 57. En ciclismo en ruta, la penúltima de las pruebas que tienen que disputar los ciclistas españoles, llevó a la décima posición a Damián Ramos. En esgrima, en silla de ruedas, después de la extraordinaria medalla de bronce que consiguió hoy Judith Rodríguez, conseguía pasar a los cuartos de final de espada individual, pero finalmente caía en la repesca ante una rival de Hong Kong. Una de las alegrías y uno de los éxitos en forma de medalla del día ha llegado en el judo y es verdad que no comenzaba demasiado bien la jornada porque Sergio Ibáñez era eliminado en octavos de final. Y en cuartos de final de mujeres de menos 57 kilos, Marta Arce ganaba su primer combate, perdía la semifinal pero en la medalla de bronce y en apenas 10 segundos conseguía deshacerse de la brasileña Lucía da Silva y después de 12 años volvía a colgarse una medalla al cuello. Una vez más ha habido natación y todavía nos queda un día más de competición. En 50 metros mariposa, Toni Ponce fue sexto en su serie. En 50 metros mariposa pero femenino, Berta García sería quinta y Marta Fernández decidiría no participar a causa de unas molestias en el hombro. José Antonio Marí fue sexto en los 100 metros mariposa masculinos. Misma prueba también para Jacobo Garrido que sería quinto. Tasi Dimitri fue quinta en la prueba de 100 metros mariposa en las eliminatorias donde en 50 metros estilos Dani Ferrer clasificaba en la tercera posición y en 100 mariposa José Ramón Cantero hacía lo mismo siendo tercero. Íñigo Llopis sería séptimo en los 100 metros estilo libre y nos iríamos a las finales dos las que disputaría hoy la delegación española con Dani Ferrer quinto en los 50 metros estilo libre y con José Ramón Cantero octavo en los 100 metros mariposa que concluían la natación en el día de hoy. Ha debutado el piragüismo y lo ha hecho con una cuarta plaza para Adrián Castano, con una quinta para Inés Felipe en el Outrigger individual, luego participaría en otra de las pruebas. Fue primero en su serie Juan Antonio Valle en kayak individual, en el kayak individual pero femenino Inés Felipe sería finalmente quinta. En el individual de Outrigger y Ginio Rivero aparecía en la cuarta posición, sería tercera María Araceli Menduina en el kayak individual femenino y en el individual Outrigger masculino Adrián Mosquera clasificaría en la quinta posición. Y posiblemente el momento más emocionante del día se ha vivido en Roland Garros. En la pista, Suzanne Lenglet ante un combinado francés formado por Frédéric Cataneo y Stéphane Houdet, con Dani Caversacci y Martín de la Puente arrastrando muchísimas molestias después de unas jornadas durísimas y que han concluido muy muy tarde para ellos. Resulta que en tenis en silla de ruedas, por primera vez en la historia, España tiene una medalla. Perdía la pareja española 6-4 el primer set, ganaba 6-4 el segundo set y en el Super Tiebreak, en una serie de juegos extraordinarios, Dani y Martín se impusieron por 10-5 para ser los primeros tenistas en silla de ruedas de la historia de España en colgarse una medalla. El Comité Paralímpico Española Donde no solo ponía su nombre, sino además ponía los juegos en los que habían estado, si habían sido abanderados y las medallas que habían ganado. Pero de vez en cuando hay apariciones y una de ellas es la de alguien que se ha llevado dos medallas, que además lo ha hecho de maneras muy diversas y que además de todo eso, por si faltara algo, es vendedor del cupón de la 11 y no va a dejar de serlo. Entonces no nos podíamos ir de París sin hablar con Álvaro del Amo, el hombre que salió a un estadio lleno con un sombrero en la cabeza. Oye, ¿cómo es ganar dos medallas a los 34 años cuando tanta gente ha comenzado tan joven? No sabría explicarte, no sé si, claro, para mí son mis segundos juegos, entonces podría decir que soy joven a nivel de experiencia, porque además entre los de Tok y los de ahora prácticamente ha sido tres años, ha sido un periodo atípico. Entonces podría decir que soy joven en experiencia, pero no, no, contento, contento. Yo creo que, vamos, yo creo que da igual que tengas 22, 34 o que tengas, como vamos a decir, Mari Carmen que saque el oro en maratón, que tengas 61. Es la emoción de decir, he conseguido una medalla. Mira, yo te iba a preguntar y además tenía esa pregunta ahí, aunque luego hemos tenido una conversación antes de este podcast y tú ya me has contado que no, pero te iba a preguntar si esto suponía un salto al profesionalismo o tú ibas a seguir vendiendo el cupón. Pero como ya me lo has dicho a mí, explícaselo a la gente. Pues hombre, a ver, a nivel profesional es verdad que este año sí que he tenido la gran suerte porque el Comité Paralímpico apoyó con las becas y pude pedir una excedencia, dedicarme por lo menos desde el 1 de marzo de este año hasta el 1 de marzo del año que viene. Tengo de excedencia, entonces tengo ese año para seguir, ¿no? Bueno, ya lo cogí para preparar los juegos y ahora lo voy a coger para preparar un poquito todavía el Mundial del año que viene. El deporte es algo que nunca se sabe. Puede ser muy efímero o puede ser eterno. El deporte siempre lo voy a hacer, pero estar arriba, no sabes si es cosa de un año, cosa de dos o como muchas personas, cosa de diez, cosa de doce años mantenerte ahí arriba y poder estar. Entonces siempre tengo los pies muy en la tierra y siempre digo que lo que realmente me sigue poniendo, bueno, este año no, pero lo que me ponen las lentejas encima de la mesa es la venta del cupón y que eso no lo puedo descuidar porque es realmente de lo que vivo. Fíjate que decíamos que has ganado las medallas de muy diversas maneras. La última, la de disco, con el último lanzamiento. Y te quiero preguntar, uno, ¿qué hablaste con tu entrenador en ese momento? Y dos, ¿qué pensabas tú antes de decir, tengo que girar y lanzar? Él me decía que estaba ahí, que tenía que salir, que iba a salir, que tenía que salir, por lo menos mi marca personal. Dice, tiene que salir marca personal. Dice, solo te sacas seis centímetros. No te estás sacando más. O sea, no te puede ganar por seis centímetros. Y luego recuerdo entrar en la jaula con la misma sensación que el año pasado en el Mundial de aquí de París. Entré con el disco en la mano derecha, iba jugando con él, me iba riendo, iba con una sonrisa y pensando para mis adentros. Te lo voy a meter en este. Igual que el año pasado, y fue efectivamente lo mismo. Además, he estado esto, vamos, este día, así los momentos que he tenido, escuchando el último lanzamiento. Y yo creo que cuando ya salió de mi mano el disco, del grito que le estaba pegando, de cómo estaba yo sintiendo la sensación. Sobre todo por el grito, y de pronto cuando cae el disco y escuchar todo el estadio, fue como, creo. Qué momentazo, te lo digo, muchas veces lo estoy escuchando y se me pone todavía la piel de gallina. Y yo digo, qué momentazo. Y sabía cuando salió el disco de la mano, que según iba saliendo hacia afuera para la jaula, le decía, dímelo, dime que se lo he metido. Y me dice, quiero esperar a la medición. Dice, pero tiene pinta de que sí, que lo has metido. Y cuando nos dijeron 39, 60, pues no sé si por ahí, eso ya no lo he visto, pero no sé si están los gritos que estuve pegando. Me callé, obviamente, por respeto al competidor iraní que tenía que hacer su tiro. Y a mí me gusta siempre guardar silencio y esperar, obviamente, a que él tuviese que lanzar y saber si yo era tercero o me hubiese quedado como cuarto. Y ya cuando supe que era tercero, pues increíble. Es que es una emoción, siempre es una emoción, pero me gusta siempre dejarlo para el final. Te voy a contar un secreto. Este podcast nace en Tokio 2020, 2021, porque tenemos una conversación en el Comité Paralímpico y entendemos que al margen de la comunicación tradicional, hay una gran parte de la audiencia que busca noticias que tienen que ver con el Deporte Paralímpico que es ciega. Y la radio siempre tiene eso. Cuando tú dices, cuando escucho el último lanzamiento, igual hay gente que no se ha dado cuenta, pero claro, vosotros no podéis ver repetido. Es el último lanzamiento, ¿no? ¿Cómo es escuchar un lanzamiento cuando lo escuchas a posteriori? Claro, a posteriori ya sabiendo que ese lanzamiento era el que me daba la medalla, claro, escucho mi grito, escucho toda la ovación del estadio. A lo mejor es un tic, ¿no? Como esas personas, da igual, ¿no? Que seas invidente o vidente, ¿no? Que tienes el tic a lo mejor de ver una foto o un vídeo echarlo todo el rato para atrás o una canción. Pues en este caso un vídeo que sé que es el que me ha dado la segunda medalla paralímpica. Como que entras en bucle. Como cada día nos damos una vuelta por París para saber qué es lo que está ocurriendo fuera de los Juegos Paralímpicos, aunque es cierto que muchas de las noticias que vamos contando están relacionadas con la celebración del evento. Como, por ejemplo, para la gente que esté el domingo en la capital gala, las piscinas de la ciudad van a ser gratuitas con motivo de la clausura de los Juegos. La ceremonia va a tener lugar el 8 de septiembre y para celebrarlo, París ha decidido abrir gratuitamente sus espacios acuáticos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Sin pagar un céntimo y teniendo en cuenta que al día siguiente es la vuelta al cole para que los niños y las niñas, junto con sus padres y madres, tengan la posibilidad de nadar donde lo han hecho algunos de los mejores deportistas del mundo. Así que de 8 de la mañana a 18 horas, alrededor de 30 piscinas van a estar abiertas de manera gratuita en la ciudad de París. Pero no va a ser el único evento del que pueda disfrutar la gente que esté de paso o que viva en la ciudad. Porque durante el fin de semana, entre hoy y ese domingo 8 de septiembre, se van a reunir centenares de streamers de Twitch para el Z-Event, un maratón benéfico de videojuegos destinado a recaudar fondos para varias organizaciones. La última edición, atención a la cifra, recaudó casi 10 millones de euros. Para fomentar las donaciones, se han asignado misiones con un objetivo claro. Y cuando se alcanza, los streamers reciben un reto divertido como hacer deporte o disfrazarse para pasar un momento de diversión con los jugadores en línea y poder seguirlo en directo absolutamente todo a través de la plataforma Twitch. Os hemos hablado prácticamente de todo lo que ocurre en la Villa Paralímpica y es verdad que a pie se puede recorrer fácilmente y no tiene demasiada dificultad, pero obviamente estamos en un evento en el que existen múltiples discapacidades. Y a partir de ahí, lo que puede parecer sencillo, se acaba complicando de alguna manera. Por eso, le hemos querido preguntar a Álvaro Gavilán qué opciones de transporte tienen los y las atletas que se ubican en la Villa para poder ir moviéndose al margen de las circunstancias habituales. Y no os penséis que son pocas. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy te voy a hablar de los medios de transporte que podemos encontrar en la Villa Paralímpica. Y es que estos también son ligeramente diferentes que los que podríamos encortar en la Villa Olímpica porque existen una serie de pequeños vehículos, podríamos decir que son como pequeños autobuses que te llevan de un lugar a otro, ¿no? Hay unas zonas de espera y cuando pasa uno, levantas la mano y te subes y te llevan más o menos a la zona que tú le digas de la Villa. Por supuesto, están adaptados para sillas de ruedas, si no colocan una rampa para que suban. Pero luego, además de esto, también te encontramos unos vehículos que son una especie de motos muy chiquititas que se acoplan a las sillas de ruedas como un manillar con una rueda y un motor. Y lo que permite esto, que enganchándolo a la parte de adelante de una silla de ruedas, pues una especie de moto, ¿no?, que te lleva de un lugar a otro. Es curioso ver, por ejemplo, que muchas veces una silla se engancha, se agarra de la mano al manillar donde se empujan las sillas de ruedas desde atrás y el de delante lleva una de estas motos y con un solo cacharro pueden ir dos sillas de ruedas a donde quieran ir, ¿no? Luego también hay bicicletas, por supuesto. Muchos países traen sus propias bicicletas, sus propios patinetes. Desde el comedor al edificio hay bastante distancia. Si tienes que ir luego a los autobuses también y hay mucha gente que no puede andar largas distancias y encima no le conviene sabiendo que tiene que competir, ¿no? Cuanto más descansado estés a la hora de competir, mejor. Y más cuando tienes una gran discapacidad. Entonces, esos son básicamente los transportes que podemos encontrar. Así que nada, por supuesto no nos vamos a ir motorizados nosotros hasta el comedor ahora, que ya es hora, porque se los dejamos a la gente que más lo necesita para desplazarse. Un saludo, David. Nos acercamos a la clausura, no solo de la semana, sino también de los Juegos. Queda la jornada del sábado, que será la más numerosa, porque el domingo ya hay muy pocas competiciones en juego. Para mañana tendremos atletismo, básquet en silla, ciclismo en ruta, esgrima, fútbol 5, halterofilia, hípica, judo, natación, piragüismo, tenis de mesa, tenis en silla y voleibol. Y en todas ellas, o en muchas de ellas, hay posibilidades de medalla para los nuestros y las nuestras. Con lo cual, como os decimos cada día, en parís2024.paralímpicos.es tenéis el calendario por competiciones y por atletas. Y ahí podéis ver la que será la penúltima jornada de estos Juegos Maravillosos, que seguimos contando en Villa París, el podcast oficial del Comité Paralímpico Español. El podcast oficial del Comité Paralímpico Español.